Y hola Tortuguita, que les diré que le da Acción Y hola Tortuguita, que soy un chico y estamos acá en un gran video How Flipper al canel Para la tonto Tonto Ay dios Tortu, sos re tontito Ya se gente, ya se ulala Ya se que gracias por decirle mi segundo nombre Tontito Apagamos la luz De paso, de paso que jugamos con la luz Y la rompemos, porque no Estamos haciendo Mal los muebles, pobrecito Dame un besito mueble, pobrecito no Pobrecito mi bebé No, y la planteta, no Perfecto, Tortuguita, Tortuguita Es el capítulo anterior Di un par de consejos de vida, un poquito Y les doy un consejo Cuando pongan una cama Den la vuelta y no la pongan En el costado, porque es como que queda mal Y aparte es como que se Cuando se van a sentar, las pompis Bueno, en la raya De coso Se lo rompen y es como que Y se sientan acá Me di con la madera No, ponelo al revés Porque me hice mal La cola Perfecto, muy bien Vamos a ver Que lindo todo Que lindo todo Uy, no me Soy un fantasma Uy, soy un fantasma Perfecto, muy bien Vamos a ver Vamos a ver Tortuguitas, Tortugones El capítulo anterior hicimos Como trabajos prácticos Como misiones De jardinería Vamos a dejar esto un poco de lado Vamos a comprar la casa Que dijimos Que el capítulo anterior Dijimos que vamos a comprar Esta casa Que es una casa Tras inundación Es una casa inundada Y vamos a hacer platitas ¿Por qué? Porque casa para renovación A fondo Tras una inundación Reciente El propietario La venderá Barata Muy bien Muy bien Entonces ¿Cuánto es? 58.000 ¿Y cuánto tenemos? 124.000 Muy bien Entonces Uy, está hecha mierda Uy, está la foto ¿Eh? De la web Que hay una web Donde Ve las casas así ¿No? Uy, está Bueno Vamos a ver Vamos a ver ¿Has comprado una nueva casa? Sí Vamos a ver Vamos a ver Esta es la primera parte De esta casa Vamos a ver Vamos por Por capítulo Vamos a ir Por partes digo Ahí está No sé en el capítulo Que andemos Pero bueno Si comparten Estos videos De esta gran serie De Hope Flipper Vamos a seguir Como dije en el capítulo anterior Hay que seguir Vamos a limpiar Ahí está Vamos a limpiar Esta parte Es nada más ni nada menos Que limpiar la casa Como siempre En todas las partes Y como es chiquita la casa Me parece que vamos a hacer Una excepción De pintar la casa Un poquito más Vamos a montar esto Vamos a comprar otro Vamos, vamos, vamos Perfecto Hacemos rapidito Porque somos Yo hace poco Lo que hice gente Es aprender electricidad Pero muy poquito Es electricidad Pero por lo menos Para arreglar Esto se llama tomas Esto es una toma Este cuadrito Es una toma Es otra toma Para arreglar las tomas De la pared Del tema de la electricidad Ya aprendí Entonces eso está bueno Porque aprendí Con Hope Flipper Y con todos ustedes ¿Por qué no? También Se puede Se puede Todo se puede Muy bien Vamos a ver Y esto que es Vamos a Esto vamos a venderlo Porque no Esto también Esto también Perfecto No, las plantas Vamos a dejarla ahí Vamos a A ver Vamos a limpiar esto ¿Se puede? Ah, no Si hay una indudación Tortuguitas, tortugueres Para el que no sepa Cuando hay una indudación Muy grande Uy Se ahogaba la gente acá Mirá, mirá, mirá Hasta acá llegó el agua Mirá, hasta acá llegó el agua Perfecto Bueno En la ciudad de la plata Cuando, bueno Yo tendría unos 14 años La indudación Les comento Pasó una tragedia Que se indudó tanto Que nos llegaba hasta el cuello Mirá, mirá El agua En Argentina En la ciudad de la plata Buenos Aires Entonces, bueno Las paredes quedan así Entonces le da un poco de realismo ¿No? Vamos a limpiar esto Ahí Limpiamos Limpiamos Mi tortuguita Tortugón En la nueva casita Que tenemos Uy, que malo Esto lo vimos en las fotos Vamos a tratar de limpiar un poquito más Ahí Perfecto Bien, 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 bien Esto ya está Limpio el baño Ahí está Uy, vamos a limpiar esto Vamos, vamos, vamos Limpiamos Ta, ta, ta Limpiamos, limpiamos Limpiamos, limpiamos Perfecto Tiramos la basura Tiramos Perfecto Tiramos, tiramos, tiramos Ta, ta, ta Más limpito Uy, este me gusta Esta mesita Está buena Me gusta Me gusta Está linda Pero no concuerdo Esto Vamos a vender esto Esto Y esto también Ahí está Y yo creo que ahí está Lo que viene a ser ¿Cómo se llama esto? Bueno, esto es un living Ahí está Living Y esto que es Una cocina Vamos a ver La sacamos Ahí Tac Esta silla Me convencieron Esta silla No la vamos a vender A ver Vamos a dejarla por acá Así limpiamos Un poquito más Esta primera parte Es limpieza Y si llevamos Un poco De También De De pintar Un poco Esta pared Que está Indundada Entre comillas Indundada A ver Y esto No me convenció Esto No me convenció Vamos a eliminar Vamos a eliminar Porque venderlo No creo Vamos a montar esto También Pero bueno Vamos a ver Limpiamos acá Limpiamos 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 Perfecto Y acá Al costadito Gente Acá Digamos Acá Es donde La gente Opina Si que le pareció Etcétera Y todo eso Bueno Ya limpiamos Entonces creo que Va Limpiamos rápido Porque no es tanto Entonces me parece Que vamos a Avanzar con la pintura ¿No? Si seguimos así Vamos a ver Vamos a Tirar la La basura Perfecto Bien Vamos a ver Ta 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 Perfecto Uy esto No Estos son Ah mira Tazas Donde no lo vamos a vender Esto va para la cocina Vamos Uy esta marrón Me gusta Siempre El color marrón Me encanta Marrón Oscuro Y el claro También Clarito También Bueno Perfecto Vamos a poner esto Por acá Esto lo Pasamos por la Por la cocina Y este me gustó También Me gustó Esto gente A ver si se puede poner acá Lo dejamos Si 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 Esto no lo vendemos Tampoco Está bueno ¿No? Ahí No ponemos esto Por acá Más que nada A ver Un poquito Vamos Me estoy Bueno Esto lo dejamos Después lo acomodamos Vamos Esto no lo vendemos También Esto que quede Por acá Esto ahora Después Lo acomodo Después Entonces vamos A sacar esto La basura Ahí está Y esto A ver Otro más Por acá Y esto Otro más Hacemos otro juego Más de acá Etcétera Bien Entonces otro No hay otro platito Por acá Para El juego Estas sillas No No me molestan Gente Estas sillas Están buenas ¿No? Estas sillas Están buenas Lo que vamos a vender Es Esto Esto ¿No? Entonces De esta manera Que no Son basura Estas sillas Estas sillas Las dejamos O sea No A ver Vamos a ver Vamos a ver Perfecto Esto lo tiramos Esto también Esto lo vendemos 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 Yo creo que Ahí está No Lo tiramos Lo tiramos Ahí está Entonces Vamos a seguir Limpiando No Con una brocha De pintura Limpiaba Yo limpio Así gente Yo limpio Con Yo limpio Pintando Es como Ahí está Perfecto Vamos a ver Perfecto Vamos a ver Ta 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 Esto ya está Falta acá Que no vi todavía Tortuguitas Tortugones Vamos 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 Hay que limpiar Las ventanas Gente No sean crotas Gente Limpien Limpien Sus casas Una mentira A ver si No se suscriban Gente Enteramente La mentira Hace lo que Hace lo que Se te cante Ahí está Vamos A ver Vamos A ver Ta ta Limpiamos Ahí Pum Pim Pum 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 Perfecto Y esta mesita Me gustó No se arruinó No se arruinó Tanto Como se llama Como Otros muebles Entonces Lo dejamos Esto no me gusta Esta Estantería No me gusta No me gusta Ta 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 Vamos A ver Ta 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 Uy esto Mi abuela Tenía uno De esto Y está bueno Entonces creo Que lo voy a dejar Me puedo amancar Acá No Yo cuando era Chiquito Me amancaba La silla de mi abuela Que era uno de estos Era de mi bisabuela, creo Entonces lo vamos a tener Y esto No, se arruinó Vamos a venderlo Y vamos a vender este también Nos estamos haciendo plata gente con esta casa Vendiendo las cosas Esto te genera una buena plata Perfecto Y esto vamos a ver Entonces el baño Vamos a lavar Vamos, vamos Las ventanas Si, me parece que esta parte Esta primera parte es de limpieza Y voy a poner las pinturas Para mirar un poco las pinturas Para ver, vamos a mentirar un poco Porque acá hay mucho olor a culo Ahí está, vamos a ver Y esto, esto no me gusta Y este, este si me gusta Así me he hecho un cago tranquilo Y esto, vamos a dejar este Este no Este lo sacamos Entonces Este no se Uy, esta me gustó este Incluso este también Pero este No me convence Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tortuguitas Tortugones Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a instalar Bien Vamos a ver Pac Tornillito Tac Y Tac Y otro Tornillito Perfecto Ahí Las dos tomas Se arreglaron Y acá Un radiador Pero esto que era Esto para ver No me acuerdo Perfecto Esto era la cocina Creo Si Esto A ver si ya Si me deja pasar Ahí está Vamos a ver Pinturas Si Vamos a ver Primero Limpiamos De los esqueletos Estoy escuchando Luli Pampin Aguante Luli Pampin Tengo una hija De cinco meses Para los pocos Que saben Hay gente Que no sabe De algún momento Les cuento Tiene cinco meses Más que nada Y escucha Luli Pampin Estamos las 24 horas Yo y mi mujer Más que nada Escuchando Luli Pampin Como que Y dice El baile De los esqueletos Y ese Está lindo Truco Truco Trato Truco Viste Págame una prenda Siempre hay que pagarle Una prenda Luli Pampin No te lo puedo creer Pero bueno El baile De los esqueletos Que te hace Meñar Todo el cuerpo ¿Por qué estoy cantando? No sé No para Esa Bueno Ahí está Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Esto ya está Creo Vamos a poner Cocina Y mesa Etcétera Podemos poner Acá el radiador No me gusta No me gusta Gente Perdón Pero me gusta El radiador Acá Lo que podemos hacer Es lo siguiente Voy a hacer una cosa ¿No? Porque no No hay tanto espacio En la cocina Como para poner un radiador Podemos poner esto Igual Por acá Algo más Un poquito Esto Acá Perfecto Entonces ponemos Otra Acá Vamos 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 Acá que se dé vuelta Esto Se hace Se hace Noida Ponemos esto Acá Ponemos Incluso Podemos poner Esto Ponemos esto Acá Ponemos Esto Acá Estaría Perfecto Muy bien Entonces Vamos a seguir Limpiando Perfecto Vamos a ver No sé cuánto Estaremos De De video Pero creo Que uno No sé 20 minutos Quizás No sé gente Pero avanzamos Bastante En esta primera Parte De esta casa De inundación Para venderla No Vamos a ver Acá Esta es la habitación Me parece Esta es la habitación Me juego la vida Me juego la vida Que es la habitación Vamos Vamos Perfecto Perfecto Vamos 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 Ta 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 Ahí está Perfecto Vamos a ver Que ventile un poco Vamos a ver Y esto anda Si Anda Perfectamente Esto lo dejamos acá Y radiadores Esto Sigo diciendo Gente Esto es chico Para ver Hay un lugar grande Bueno Esto por ejemplo Es grande Para un radiador Está bueno Pero lo otro Como que son habitaciones chicas Y estaría bueno Poner los muebles Que necesitan Los compradores Se me tildó gente Ahora vuelvo gente Ahí estamos Perfecto Vamos a ver Seguimos Se me me ha tildado Perdón gente Así que vamos 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 Perfecto Vamos 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 Ahí está Perfecto Para ventilar Acá creo que la última No se va a limpiar Pa 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 El baile de los esqueletos El torto TQC que baila las tortuguitas Vamos a ver Vamos a ver Ponemos esto acá Perfecto Esto Está bien acá No Vamos a ponerlo acá Bueno Pará Estaría ponerlo como en la entrada Estaría épico No hay espacio tampoco Y es como que Estaría bueno No 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 hay espacio En la habitación Esto Quiero que sea la habitación Entonces Vamos a ponerlo Por acá perfecto y esta mesita estaría bueno acá de última entonces no hay esto no sé si venderla o no pero lo bueno hacemos otra acá que quedaría muy mal no me gusta así que quedaría bien entonces vamos a vender estas puertas de 81 que no están buenas estas puertas las puertas compraron nuevas puertas no cambian nada es un gasto no gente pero es para que para que vean que somos profesionales está perfecto esto está por la me gusta la dejamos ahí vamos a ver lo dejamos ahí porque no y está esto ya tengo una idea una idea tengo una gran y brillante idea a ver a ver si podemos dejar dos sillas de ésta ponemos una acá vamos a poner otro acá que está bueno va mejor que antes está gente mejor que antes está ahí esto que no sé si está alrededor no está bien está bien ahí lo pondría un poquito así perfecto y esto lo pondría un poquito más para arriba ahí y esto un poco más para para acá perfecto esto más para arriba más para arriba a ver ahí ahí pero perfecto ahí está ahí está donde se pueden sentarnos y se les caen los libros en la cabeza eso perfecto y podemos poner incluso una silla de que está acá y otra digamos estaría bueno poner una silla no está la vendemos la última vamos la vendemos perfecto bien entonces ya creo que ya está todo la limpieza incluso estar no no está todo perdón gente a esta tortugas tortugones la verdad bastante bien es un hermoso día para gastar jugando hot flipper vamos 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 tac 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 buena 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 ahí estamos perfecto y la si podemos hay otras luces para acoso incluso vamos a ver acá montamos acá perfecto avanzamos un poquito más vamos 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 avanzamos perfecto ponemos acá tornillito acá tornillito acá y tornillito y ponemos la nueva toma y qué pasó ahí alza como perfecto bien ponemos esto muy bien y una toma arreglada perfecto y esto lo ponemos vamos a poner incluso un platito acá y otro lo que no entiendo así se no sé si el plato es como que si lo ponen lo pone a ver vamos quiero que se ponga arriba es una cosa gente los platos creo que no no sé pero no a ver incluso ponemos esto acá vamos a poner a ver vamos a poner estamos decorando gente estamos avanzando lo que tenemos que hacer en los otros capítulos entonces vamos a hacer una cosa ponemos el último esto acá y esto lo ponemos esto para el próximo capítulo vamos a hacer vamos a avanzar con la cocina etcétera y todo eso pero bueno vamos a ver esto ya está limpio no esto ya está está todo limpio entre comillas vamos a pagar esta luz a esto y limpio limpio está todo limpio tortuguitas tortugones así que nada atrás de cámara voy a elegir las paredes o en comentarios me dicen que paredes les gustaría que vamos a hacerlo ahora vamos a hacerlo ahora antes de irnos vamos a ver el blanco queda blanco no sé que que les gustaría a ustedes entonces me gustaría que comenten gente lo las pinturas de la casa etcétera y de última yo lo cambio no tengo problema entonces vamos a ver ponemos el piso este me gustó incluso este también me gustó el piso entonces no sé si lo voy a cambiar en los comentarios ustedes dicen que piso les gustaría pisos entonces a ver pinturas vamos a ver para trabajar suelo yo les dejo acá el yo les pongo a ustedes baja pausa bajan miran y a ver cuál les gusta les dejo acá los nombres y me lo comentan cual quieren no y le ponemos no hay problema lo cambiamos y estos alfombras no está vuelta bueno también entonces te lo pausa lo leen los pausas lo leen los pausas ni se fijan en la pared que creo que blanco a no ser que ustedes quieran de otro color con ningún problema perfecto esto acá y acá para el próximo capítulo vamos a pintar y de cura decorar un poquito para esta para esta primera parte de esta casa de una casa inundada ya limpiamos todo etcétera y entre comillas así que nada voy a limpiar esta ventana y los saludos ustedes ustedes son las tortugas los tortugones yo soy el torto nos vemos para la próxima parte de un gran capítulo de esta gran casa de la casa de la casa inundada bueno ustedes son las tortugas tortugueres yo soy el tortugero para el próximo capítulo parte de casa de house flipper al canal chau